¡Eres bienvenido a Tennis de Tranquil! ¡Tennis de Tranquil! ¡Vamos! Estoy sorprendido por el cariño, por el escribiendo que... ...que obtuve desde que llegué al aeropuerto. Es la primera vez que me pasa. Ante esto, el cariño que tenía yo y mi familia era... ...era muy grande y bueno, con esto va creciendo. Y la verdad que lo único que me queda a mí es... ...trabajar desde hoy a la tarde para poder demostrarle... ...y darle un poco de agradecimiento de todo el cariño que me dieron. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!